El candidato al Congreso por el PSOE, Adil Mohamed, y los candidatos al Senado, Blanca Gómez y Miguel Señor, han atendido a los medios de comunicación en la mañana de este lunes en su local de la Barría del Príncipe. Allí, Miguel Señor se ha dirigido al líder de Vox, Santiago Abascal, asegurando que en este lugar se encuentra rodeado de españoles, al contrario de lo que insinúan los extremistas. Rodeado de españoles, sí, señora Abascal, estamos rodeados de españoles, no de súbditos marroquíes con denilla español, españoles que se llaman Mohamed, Adil, Sora, Samia, en definitiva, de españoles. Y quiero hacerles ver la importancia de movilizarse y de ir a votar el próximo 23 de julio para frenar precisamente que el ticket PP-Vox haga entrar en las instituciones a la ultraderecha. Además, ha aprovechado la ocasión para llamar a estos vecinos a las urnas el próximo domingo, así como a los jóvenes. También apelo al voto de los jóvenes, a esos jóvenes en especial que están en edad de elegir el futuro que quieren a través de su voto. No dejéis que otros elijan o decidan vuestro futuro. Están en juego muchas cosas. Sed críticos en vuestro análisis de aquello que queréis que os puede ayudar. Están en juego los recortes en educación, están en juego las becas, están en juego las plazas nuevas en formación profesional y en la universidad pública. Están en juego también las ayudas al alquiler, están en juego las ayudas a la hipoteca y a la compra de vivienda para los jóvenes. Y qué decir del ámbito laboral. También está en juego la subida del salario mínimo interprofesional, las mejoras laborales, los contratos fijos frente a la precariedad laboral. Por otro lado, al ser preguntados por las medidas que plantean para mejorar esta barriada, ha sido Adil Mohamed el encargado en responder poniendo en cuestión qué ofrece el Partido Popular a los jóvenes. Hemos financiado privadamente cursos de fotografía, cursos de dirección de cine, cursos de interpretación y hemos descubierto talento. Entonces, antes de responder a tu pregunta, me quisiera hacer otra pregunta al PP, porque el proyecto político de otras corporaciones políticas lo conocemos. ¿Qué tiene el PP para los jóvenes de Ceuta? Pero para todos y todas las jóvenes de Ceuta. Porque es vergonzante que las áreas de la periferia de la ciudad ostenten los títulos de mayor desempleo juvenil, mayor exclusión social en un espacio social europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!